¡Venga, cariño, bañado! ¿Quién es que los niños se conviertan así? ¿La policía mía tiene la arma? ¿Quién es que los niños se escuchan así? ¿Y la policía mía traer la arma? Allá vamos a ver el estado de Oaxaca, California y ha tratado de rebatar los últimos 4-7-1 ¡Venga, chaval, chaval, ya para poder! ¡Venga, chaval, chaval, chaval! ¡Venga, chaval, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval, chaval! ¡Vamos viendo el que le pudo ganar la ropa! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval, chaval! ¡Venga, chaval, chaval, chaval! ¡Saludos! Copiado, doctor Chapatín Ya sacó la mano a mis compadres, Carlos La nariz es payaso también que hace ratito le hicimos la invitación y apenas nos sintonizó por la... ¡Qué buena, compadre, doctor Chapatín! ¡Ah, pues qué largo que andas derramando mucho talento allá por las tierras de Guerrero, California! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, compi! Sí, pues a nombre del judicial también que ahí está esperando turno y muchísima gente que nos quiere saludar gracias a Dios por las bonitas amistades que tenemos por toda la República Mexicana, compadre, doctor Chapatín ¡Ahí me saluda a mis compadres rumbo! ¡Al Carlos el Parrandero allá por las montañas de Acapulco! ¡Salúdame a toda la gente bonita, compadre, doctor Chapatín! ¿Qué te parece, Roger? HEH! Helll 보면 S régimen que hasta que si no se руб encouragement que sí ni es como es que no se syllable ¡S hijimen que hasta tiene rinурacional! ¿ accessing acciones o giácrare Hexchan? ¡No, sí, dame! Soy la jueza, De Join Orlando en Oaxaca! Anyway, such acks depends on Whoaxaca, la jueza całe estación de Oaxaca, la jueza hable mejoría que sea leري da luna só Los calles de santos de Sanoteclán, cámaras, suministro a Pequenoio. El buen es de Carrito, cedido. El paredero y el paraalizaje, el puerto, este punto. Yo llegué por el asalto de Huaxaca, California. Nosotros todos los que quería ser el veste, cedido. Si le decíamos, le decíamos. Vamos a saludar a la gente, pero por nosotros es la más grande y negra de Guerná, pues para qué le dices, si no me vas a escuchar. Y ahí con las distancias en la secuencia, pues ahí es cuando, ahí es cuando, ahí te vas a saludar, ¿no? Es la buena copatina, mi blanco padrito, por recaminos. Gracias, compadre, doctor Chapatí, por recorrerte y claro que sí, ¿eh? No, acá el blanco minero, compadre, está arribando con nueve unidades acá por Arizona, ¿eh? Nada más para que te lo sepa, y si no ahí miras el video en el YouTube, porque ahí te lo estamos grabando, compadre, doctor Chapatí. Ahí te lo estamos grabando, Roger. ¡Mip, mic! Pásatela bien, compadre, buen fin de semana y ahí para seguirle dando vuelta a la perilla con mi compadre Carlos y el judicial que están esperando turno allá por tierra de Veracruz. Así que saludos a Oaxaca, California, hasta la Sierra de Oaxaca. ¡Mip, mic! Buenas tardes, compadre. ¡Adiós! ¡Adiós!